Imagen de archivo. Titi Fernández. El periodista deportivo Titi Fernández, internado de urgencia en el sanatorio Mitre la semana pasada, ya fue operado del corazón y está en terapia intensiva, según le confirmó su esposa, Nora Bernardes, al portal Teleshow. Salió todo bien y ahora se encuentra descansando en terapia intensiva, declaró la mujer de Titi Fernández. En la intervención quirúrgica le hicieron tres bypass, tal y como estaba previsto, newsletters clarín de lunes a viernes por la tarde. Titi Fernández estaba a punto de irse de vacaciones cuando, como él mismo contó en Twitter el 4 de enero último, se sintió mal y acudió a una consulta médica en la que detectaron que sus arterias estaban obstruidas y decidieron dejarlo internado en la unidad coronaria a la espera de la cirugía que se realizó ayer, martes. Así contaba el mismo Titi en Twitter, pocos días atrás, la situación que estaba atravesando. Estoy pagando los desarreglos que hice con mi cuerpo, dijo, entre otras cosas, en el vídeo que compartió con sus seguidores en la red social. Y agregó, todo va a salir bien. Así fue, la operación salió bien y ahora solo le queda recuperarse. Fuerza, Titi, no arranque bien el 2019, en vez del aeropuerto para irnos de vacaciones estamos en la unidad coronaria del sanatorio Mitre, la semana que viene me tienen que operar y hacerme tres bypass, estoy pagando los desarreglos que hice con mi cuerpo. Todo va a salir bien. pic.twitter.com barra vm pn 8 nz j w x titi fernandez, arroba titi fernandez 1, januari 4, 2019. ¡Gracias! ¡Gracias!